Saludos maestros y maestras de este programa nacional de inducción docente. Te habla tu colaborador, el profesor Jean Carlos Collado, y estamos aquí nuevamente grabando un video educativo para todos los maestros de este programa nacional de inducción. Maestros y maestras, vamos nosotros a realizar la actividad o la tarea número dos de este módulo número cuatro, ya en otro video nosotros les explicamos, ¿verdad? que así de manera breve, concisa, precisa y bien detallada, cómo realizar la actividad uno, esta tarea uno, esta actividad uno, de este módulo número cuatro, y hoy vamos a realizar esta actividad número dos acerca de la creación de un mapa mental sobre las estrategias de articulación de las áreas curriculares. Entonces, maestros y maestras, vamos a leer la consigna, dice aquí, estimado maestro, luego de explorar las materiales sugeridos, le invitamos a realizar un mapa mental sobre las estrategias de articulación en las áreas curriculares, y dice que antes de realizar la misma, le sugerimos leer la rúbrica, eso siempre le digo eso, ¿verdad? donde está plasmado los criterios de evaluación de esta actividad, puede usar la aplicación de su preferencia para la creación del mapa mental, dice que para la entrega es en un documento en Word, donde se pegará la URL del mapa creado, del enlace, ¿verdad? que sí, que sea visible para todos, guarda el documento en formato PDF, y guarda, ¿verdad? que sí, con esta nomenclatura, que esa nomenclatura venimos usándola desde el módulo número uno, así que ya usted sabe. Aquí entonces están los criterios, ¿verdad? que sí, el tema central se presenta en el mapa, selecciona por ejemplo las áreas, las estrategias de articulación de las áreas curriculares, incluye por lo menos los conceptos relevantes, ¿verdad? y incluye también jerarquía y conexiones con el mapa, que permiten fácil su interpretación, y si utilizan elementos decorativos, las herramientas permiten su fácil lectura y en entrega, por ejemplo, en una fecha acordada. Entonces, recuerden por ejemplo los recursos, vamos nosotros, aquí tenemos nosotros el diseño curricular, del nivel primario, vamos nosotros de inmediato a buscar esa actividad en nuestro diseño curricular, yo empecé haciendo esta tarea, miren aquí, vamos a ver, estrategias, perfil, componentes, a ver, está por aquí, miren aquí, estrategia para articulación de las áreas de conocimiento, está en la página 85, vamos para la página 85, vamos a la página 85, vamos a ver, vamos para la página 85, 91, vamos a ver, vamos a ver, a lo que ahí se pone, ¿verdad? 89, a lo que le da la gana de colocarse ahí, vamos nosotros entonces a ir a Canva, vamos nosotros a crear nuestro mapa mental, aquí entonces lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, usted pone aquí, mapa mental, mapa mental, y le van a salir muchas, pero muchas, pero muchas plantillas, ¿están viendo? vamos aquí, déjeme ver, déjeme ver, ok, a lo que le da la gana de aparecer ahí, vea, aquí sí, míralo aquí, mira aquí, estrategia para articulación de las áreas de conocimiento, ahí la tenemos ya, entonces aquí usted puede tomar por ejemplo, la plantilla de su preferencia, usted puede tomar por ejemplo, la plantilla de su preferencia, la que usted quiera, hay muchas plantillas, que usted puede tomar, yo en mi caso sé esta, y aquí están por ejemplo, las estrategias, para la articulación de las áreas de conocimiento, y vamos a ver por ejemplo, que la actividad nos diga, que nosotros necesitamos hacerle, un mapa mental, sobre las estrategias de articulación de las áreas curriculares, en este caso, nuevamente, ahora me cae, ahora Canva, la aplicación, ya yo la tengo hecha, la comencé a hacer, no la he terminado, no la he terminado, yo la empecé a hacer, pero para que usted más o menos, tenga una idea, verdad, de cómo hacerlo, y dónde encontrar, dónde usted puede encontrar, esos elementos, aquí tengo yo por ejemplo, ya, mira aquí, usted por ejemplo, toma por ejemplo cualquier plantilla, como le dije, de estas, se toma cualquier plantilla de estas, déjame cerrar aquí, y aquí, y aquí tengo yo, vea, inicié, mi mapa mental, no lo he terminado, no lo he terminado, para que usted tenga más o menos una idea, de cómo usted hacerlo, ponerlo así, ok, entonces, vamos a ver lo que nos dicen, nos dice la rubrica, el tema central, se presenta en el mapa, cuál es el tema central, bueno, estrategia de articulación de las áreas curriculares, mira ahí, estrategia de articulación de las áreas curriculares, esa es, ese es el tema central, ya estamos cumpliendo, ¿verdad que sí? con, estamos cumpliendo ya, con, eh, lo que dice la rubrica, entonces, es importante que usted se guíe de la rubrica, entonces, ¿de dónde por ejemplo yo saco estos conceptos? le dije que no he terminado, no he terminado, eh, entonces por ejemplo aquí, me falta esa, no he terminado, ¿a dónde por ejemplo yo lo saco? miren aquí, aquí están por ejemplo las estrategias, le voy a mostrar, esto me quiere hacer una mala jugada, ok, mira aquí, estrategia, vamos entonces cuál sería la primera, vamos para abajo, vamos para abajo, seguimos, vamos a ver, vamos a ver, entonces, la primera estrategia, nosotros vamos a usar, es la unidad de aprendizaje, miren aquí, cuando la tenemos, está viendo, la unidad de aprendizaje, y lógicamente, se debe acompañado, de un concepto, ¿verdad? se utiliza para planificar, vamos a poner un poquito en grande, para que usted lo vea, míralo ahí, déjeme por ahí, míralo ahí, se utiliza para planificar, organizar el proceso, en ciencia aprendizaje, estas unidades, se diseñan para lograr, un objetivo educativo específico, y suelen estar enfocadas, en una materia, tema, o habilidad, en particular, entonces, ahí usted tiene, por ejemplo, en la página 85, le van a salir todas, está la unidad de aprendizaje, vea, está el proyecto de investigación, que míralo aquí, donde lo tenemos, que no lo he terminado, ahí en la página 85, le dice usted todo, mire, está el proyecto de inversión de aula, está el eje temático, entonces, aquí, mire, vea, en esta página, en el, en, déjame ver, déjame ver, aquí, vea, en el diseño curricular, le da a usted, por ejemplo, las páginas, y le dice, donde usted encontrarlo, y eso es lo que usted va a colocar, ya, míralo ahí, vea, míralo ahí, y ahí le dan las páginas, eso es lo que usted tiene que hacer, y ese es su mapa mental, se entiende, yo no lo he terminado, porque le voy a dar algunos toquecitos, yo no lo he terminado, entonces, este mapa, nos lleva, por ejemplo, imágenes, como la infografía, entonces, eso es lo que usted tiene que hacer, ese mapa mental, y usted tiene dos opciones, lo guarda como PDF, o copia el enlace, como usted quiera, y entonces, después, lo sube aquí, que todavía no está habilitado, pero imagino que lo va a habilitar, lo sube aquí, y ahí está, su mapa mental, así de fácil, y sencillo, maestro y maestra, es usted hacer, este mapa mental, que tiene un valor de 15 puntos, espero que se haya entendido, está explicado, de una manera clara, y sencilla, le dije, como usted puede tomar, le dije, como usted puede tomar, esa plantilla, y, eso, es, esta tarea, número dos, maestro y maestra, así que, hasta un próximo video, no olviden suscribirse al canal, y dejarnos sus, comentarios, así de fácil, es crear, esta actividad, número dos, y este mapa mental, para ustedes, maestros y maestras, de este programa nacional, de inducción docente, hasta un próximo video, no olviden suscribirse al canal, no olviden suscribirse al canal, no olviden suscribirse al canal, no olviden suscribirse al canal,